Sí, así como estás leyendo, vamos a hacer muffin con hierba mate. Y si sos fan del cocido, esta receta es para vos. Y gente que no es fan también, porque hice probar en mi facultad a personas que no son de tomar cocido y dijeron, hija de mí, le encantó la receta. Y es súper sencillo. Lo que hacemos con la hierba es tamizar. No, no, vamos a usar toda la hierba porque no queremos texturas indeseadas. Al tamizar pasa desapercibido y el sabor es un cocido quemado delicioso. Y de paso te cuento los beneficios espectaculares que tiene la hierba, que mucha gente no sabe que todos los días los probayos tomamos mate en tereré y no sabemos qué propiedades tiene. Ha vencido, la hierba tiene un poder espectacular que es un antioxidante. Aparte de eso, es un neuroprotector. Y por sobre todo, tiene magnesio sin potasio. Es espectacular. Y para la gente que entrena, este puede ser un excelente pose. No, pre-entreno, porque el café, mejor dicho, la hierba mate tiene cafeína y es energizante natural, pero tienen pequeñas dosis y te va a ayudar muchísimo a tener más energía antes de entrenar. Te recomiendo esta. Obviamente, en vez de azúcar, ponle edulcorante KGE y va a ser espectacular. Así que avísame si te gusta esta, déjame en los comentarios qué tal te salió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!